Buen día a todos, mi nombre es José Manuel, soy ingeniero electricista y desde hace varios años trabajo como proyectista de instalaciones eléctricas, por lo que me complace darles la bienvenida a otro video tutorial sobre Dialux Evo. Bien, en el anterior video les mostré cómo instalar Dialux Evo 9.1 y también abrimos un proyecto para comprobar que la instalación se realizó correctamente. En este, les voy a mostrar que tiene de nuevo esta versión 9.1 de Dialux Evo. Entonces, después de haber visto la pantalla de inicio y la interfaz de trabajo, les puedo comentar que no hubo ningún cambio respecto a la anterior versión 9.0. Ahora nos movemos hasta los ajustes generales. Y pueden comprobar que se mantienen igual. Aquí quiero aprovechar para responder una pregunta de un amigo en Facebook sobre si el programa está disponible en español. La respuesta es sí. Dialux Evo está disponible en 25 idiomas y en el recuadro configuración de idiomas. Pueden seleccionar el de su preferencia. En Visualización, seleccionan el de trabajo, el que tendrá o tiene el programa para que entiendan todo y puedan trabajar con él. Y en Impresión, seleccionan el idioma en que van a exportar la documentación. Ok, seguimos y pasamos a verificar las normas. La configuración europea sigue teniendo en cuenta las mismas normas. A Estados Unidos. Se mantiene con la décima edición del manual de iluminación de la IESNA. Y la configuración de Japón mantiene las mismas premisas. Bien, ahora voy a dejar la configuración europea como predeterminada. Y cargaré un proyecto para seguir revisando esta nueva versión. Ok, ya he cargado el proyecto. Y algo que mejoraron en Dialux Evo 9.1 es la colocación de las luminarias, al insertarlas en el proyecto de iluminación exterior. Vimos una mejora en la colocación de forma lineal. Cuando dibujamos la línea, se mostraba la cantidad de luminarias a insertar. Al parecer, este cambio tuvo una buena aceptación, y decidieron agregarlo en la disposición rectangular. Ahora voy a colocar las luminarias al local de forma automática. Y en organización, tenemos otra novedad. Primero hay dos tipos de posicionamiento. Uno según la cantidad. Y el otro según la distancia. Otra mejora es que se le dio color rojo a las líneas del eje X. Y verde a las del eje Y. También las orientaciones se independizaron para cada eje. Es decir, pueden tener una orientación en el eje X a ras con los bordes de campo. Y mantener el eje Y con la orientación dentro del campo. Bien, si marcamos en organización, posicionamiento según la distancia. Descubrimos otra novedad. Se independizó, igual que en posicionamiento según la cantidad, la orientación de cada eje. Y se agregó agotamientos a ambos. Uno es de centro de luminaria a centro de luminaria. Y el otro es de borde de luminaria a borde de luminaria. Entonces, para terminar con las luminarias, voy a marcar posicionamiento según la cantidad. Y si nos ubicamos encima de una de las líneas de trama y apretamos clic derecho, aparece un pequeño recuado donde podemos bloquear esta línea o todas las líneas de trama. Cuando las bloquean, vas a cambiar de líneas discontinuas a continuas. ¿Qué sucede con esto? En el caso de que vayan a mover una línea de luminarias, se va a mover ella sola y no todas las líneas de ese eje, ¿cómo hubiese sucedido si no estuvieran bloqueadas? Ok, continuamos. Y antes de pasar a documentación, cambiaré la altura de las luminarias y calcularé este proyecto. Bien, estamos en documentación y al parecer todo se mantiene bastante igual. Solo volvieron a colocar en la edición la página imágenes, que habían eliminado en la versión 9.0 y estaba junto o dentro de descripción. Ahora, cargar las imágenes a esta página, sigue siendo de la misma forma. Damos clic sobre ella, nos vamos a configurar página, y en vistas e imágenes, las agregamos a gráficos a visualizar. Después, clic en volver a vista lateral. Y aquí tienen las imágenes. Bueno, ha sido todo por este video. A modo de sumario, comenzamos revisando los ajustes generales y las normas a tener en cuenta. Después, vimos lo nuevo en la colocación de las luminarias y la vuelta a la documentación de la página imágenes de manera ineminente. Entonces, espero que sigan viendo los videos tutoriales. Si les gusta, denles un like y no dejen de suscribirse al canal. Cuando lo hagan, activen la campanita de notificación para que YouTube les notifique de que se publicó un nuevo video. También, cualquier duda que tengan me la pueden comentar y con mucho gusto trataré de ayudarles. Muchas gracias por dedicarme un poco de su tiempo. Tenga un buen día y nos vemos en un próximo video. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!